A la cárcel fueron enviados presuntos integrantes del Clan del Golfo que, según las autoridades, estarían vinculados con cuatro homicidios ocurridos en la ciudad de Medellín en 2020. Una de las víctimas era un menor de edad. Tres personas, quienes estarían vinculadas con el Clan del Golfo y habrían participado en homicidios ocurridos en los barrios Belén y Villa Turbay de Medellín, entre ellos el de un menor de 16 años, fueron enviados a la cárcel. La muerte del menor, según las autoridades, habría ocurrido en el sector Balcones de Serranía. La víctima habría sido interceptada y posteriormente interrogada porque era desconocido en el sector. Luego lo hirieron con arma blanca y dejaron su cuerpo en un lugar boscoso de la zona. Con la decisión judicial fueron afectados alias Pillo, alias Duque y alias Flaco. Los capturados deberán responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado y concierto para delinquir agravado. Los investigadores determinaron que la tarde del 17 de junio del 2020, la misma estructura criminal habría dado muerte a dos adultos y a un menor de edad. Los cuerpos de dos de las víctimas fueron arrojados en costales en el barrio San Diego, zona céntrica de la capital antioqueña. Los procesados no se allanaron a los cargos imputados y junto con ellos también fue capturada alias Negra Ceci, supuesta coordinadora financiera de la banda delincuencial La Sierra.